Se pudo. ¿Cómo se pudo? ¿Cómo trabajan ustedes en las redes? Me enteré por videos que veía que todo el mundo se daba likes. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, llamé a mi profesor de canto y le digo, voy. Ella lo hizo tipo mega profesional. No, pero no me gustaba el audio. No, estuviste divina y cantaste muy lindo. ¿Y él era el que tocaba? Claro, él me tocaba la guitarra, grabé dos encima, uno así, uno. Digo, ¿cuál me gusta? No sabía cuál me gustó. Y bueno, después grabé el video en el momento, lo edité y dije, listo. A mí el video de Martina me encantó. Yo lo hice tipo medio así, digo, pero lo quería subir porque sabía que me había enterado que terminaba ya. Digo, no, me tengo que subir ya. ¡Gracias!